Música Música Empieza el día y a la madrugada Y sus calcitos me levantan a la cama Ya soy un sol, que bonita mañana Con los ríos de mil platos de lavado Y en la cara y hoy Todo se cumple al frente del televisor Senta de gracia me toca el corazón No quiero vivir en la venta Quiero que la vida se vaneca más respeto Solo deseo tu voz, me da alegría Tu sonrisa es alimento que me nutre cada día Y si me llega el batón que no quería El aroma de tu cuerpo me recarga de energía De energía Buena energía Música 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 de energía solo deseo el tomo me da alegría tu sorpresa el alimento que me nutre cada día y si me llega el papón que no quería el aroma de tu cuerpo me recarga de energía de energía buena energía no quiero más de la paz yo no quiero alegría de energía de energía y hoy todo se dura apresar el televisor tanta desgracia me encoge el corazón no quiero vivir pero la vento prefiero que la vida te parezca más de un perdón ye, 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 ye solo deseo tu voz me da alegría tu sonrisa es alimento que me nutre cada día y si me llega el papón que no quería el aroma de tu cuerpo te carga de energía solo deseo y tu voz me da alegría tu sonrisa es alimento que me nutre cada día y si me llega el papón que no quería el aroma cuesta muy tampón me rellarga de energía ye, ye de energía buena energía se queda un vuelto luego no, por la cresta ¿no? ¿no crees? nos vamos delitos al coche ¿no crees? hombre, yo por la noche preferiría no bajar está muy duro hay que bajar bastante rato de espalda si hubiésemos un par de cuerdas de 60 se podía hacer unas setas o algo nada, con eso no hacemos nada un pancorrón entre tú y yo para hacer un pasaje por lo tanto no, por la noche empieza el día murió a la madrugada y de un talcito me levanto de la cama ya salió el sol qué bonita mañana con los ríos de mis plantas me he lavado bien la cara y hoy Todo se nubla frente al televisor Tanta desgracia me coge el corazón No quiero vivir de lamento No quiero que la vida te parezca más tu cuerpo Solo deseo tu voz, me da alegría Tu sonrisa, este alimento que me encuentre cada día Y si me llega el bajo que no quería El aroma de tu cuerpo me recarga de energía De energía Buena energía